Ahora me llama, diciendo que le hago falta a su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Y ahora yo quiero vivir la vida, vida mía Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, traigo la ropa, traigo la Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, de Alastol o en Instagram voy a darte vlog Quiero volver conmigo y, I don't think before Y hasta gastarte todos los extraes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Jangeo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hablen de amor verdadero Que él tiene una colombiana y que Yo, yo ando con lo mío Me cuadro en lo que yo confío Le sigo yo nunca al debajo No joda baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Estoy soltera, hago lo que quiera Y nadie levanta mi falda Sé que será malo Ahora viene la nueva versión y mamalo Sigo haciendo fama Y después yo veo que el gustico llevo a mi cama Que vivir de amor es eso Ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Bebo mucho, me abrazo y soltero Jangueo, bebo, fumo Hago todo lo que yo quiero No me hable de amor verdadero Te tiene una colombiana y sé Y ahora yo quiero vivir la vida Vida mía Al fin y al cabo Esa vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores traigo Y la ropa traída de Dubai Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Claro G La mejor combinación Ya tú sabes